del año lo hicimos a gravedad con camellones así con agua sin riesgo lo que vimos en esta es una mejoría en lo que del carbono que ha neutralizado las alas en cuanto al campo que es un poco con alta salinidad poco drenaje no tiene buenos camellones a lo que comúnmente se podría sembrar a alta densidad o como industria como fundos grandes ha mejorado ha mejorado bastante se ve que no ha habido mucha mortandad por la sal las cebollas están ahí se comportan bien y están tomando sus nutrientes lo primero que hicimos fue población población y población claro población 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 pero también puede tener población pero de repente no sobrevive lo que nos pasó en el camino ya no daban no aguantaban ahorita vemos que la población nos va a ayudar y eso va a ser ojalá que sea el rendimiento que al final viene a ser en la campaña pasada esta cebolla donde las cintas junto ajuntan las sales se quedaban si bien se quedaban chicas o si no se morían y quedaba el espacio aquí en medio de este ya y inbeneficiosamente sin sacar ningún resultado una planta menos una planta menos se ve que están volviendo todas y con fuerza y sacar buenas campañas ¿no? de eso se trata la idea es exportarla ¿no? ahorita hay mercados para chile como comida peruana esta cebolla se cree una necesidad en la gastronomía chilena pero no hay calidad no hay no hay constancia y no están acreditadas ni certificadas queremos centrar en ese en ese rubro y abastecer internos abastecedores bastante en ese tipo de cultivo pues ¿no? ahí vamos ¿de eso en donde estamos? estamos en donde está es este Piuras Suyana exactamente en la ciudad de Suyana en Cieneguillo centro valle valle del 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 Chira Suyana Piura Perú ¿lo llaman lote acá? y hasta Perú Suyana Piura Lima Suyana Piura Piura Perú ¿y de qué kilómetro lo llaman acá? ¿qué canal? este lateral 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 C lateral C de Cieneguillo lateral C de Cieneguillo lateral C de Cieneguillo 30 32 grados para hortalizas que comúnmente son de 24 a el óptimo estamos viendo una resistencia a la planta con con bastante sequedad en el suelo por por el por el calor sigue parada y bien verde sin ningún problema en en cuanto a al al follaje o a la resistencia de la planta como pueden observar el estrés como dice el episodio no se está observando pese a todas las condiciones adversas lima y movimiento el vuelo entonces la cebolla y está como vemos creo que hay un equilibrio que se ha formado nitrógeno carbono-nitrógeno a la vez por eso que la planta no ni se deshidrata la vemos que sigue macoyando el tallo está bien interesante que mayormente una cebolla yo pensaría que no se comportaría así sin ningún enraizante o no que se lo haya puesto la veo más más robusta se escargó prácticamente fue algo casual un chorro de la 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 empezó a hacer erosión y observamos una cabellera impresionante una cabellera que no se veía mayormente en otras siembras comparada a la siembra anterior que una cabellera no sé si diría dos a uno no pude compararla pero era muy muy pronunciada se ve uniformidad uniformidad si bien es cierto el suelo no tiene condiciones todavía como para uniformes hay zonas más duras que otras pero la cebolla se está comportando muy bien en todo el nivel de la cama sin problema en la cebolla anterior si encontrábamos una falencia acá seguía el campo y otra allá otra vez y seguía diferentes tamaños acá lo vemos más parejo y acá la aplicación ha sido carbón líquido con arrancadores y líquidos al suelo todo el lote con el sistema todo el lote completo lo bueno hay una regulación como digo carbono y nitrógeno no hay un enviciamiento que mayormente se puede generar cuando uno riega y malas temperaturas faltas puede que tropicalice el cultivo no se tropicalice acá vemos que no es un tamaño normal va bien está haciendo caña burbu y no vemos que se está inviciando hay planta hay planta como se dice hay macoy hay un equilibrio yo diría ya este explica el ingeniero también es que no es inviciado ya ha comenzado su desarrollo su desarrollo como debe ser no ha seguido ha sido planta pero hacer bastante raíz no ha seguido haciendo si no está haciendo su polvo ¿no? su polvo para llenado después toca la tapa llenado de polvo y nada y cosecha y también las cebollas que están retiradas de las cintas tenían a veces un poco problemas para tomar los nutrientes creo que ha habido una buena observación una mejora a la distancia que tiene esta cebolla con la con la que está más lejos del por ejemplo acá de la cinta igual que habla Jaro para que llegue a tomar 20 centímetros 25 centímetros y la cebolla está perfecto ¿qué significa? que dice Jaro que la raíz está absorbiendo también comida es una buena cabellera radicular que está no hay ninguna diferencia en que esté lejos o bastante cerca y a comparación a comparación de antes que cuando veía esa diferencia sí se notaba afectada la raíz más chica y no llegaba a comer ni tomar agua ni alimento y con esa falencia que tenías tuvimos que aplicarle este fertilizantes fertilizantes a agua este en forma de boleo boleo focalizado para levantar para levantar en los en los gordos y era un costo más mando de obra y de su bueno Jaro para al 200% en campo es cebollero ya de año es ingeniero industrial agroindustrial para este tipo de cultivo aunque sí está bueno mañana ya le sacamos la maleza que tiene la 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 y está más uniforme hay una que se hacen desde los camiones y se ya te das cuenta de que son más anchos y los comenzamos a hacer Agosto en 40.